Música El principio básico de los residuos están en la 3R que son reutilizar, reducir y reciclar. Nosotros le damos mayor importancia a la de reducir porque si el residuo no se crea, no se genera. Todo esto nos ha llevado a mantener una serie de acciones sobre la no creación de residuos, adaptándonos a nuevas tecnologías y aprovechando algunos recursos naturales que tenemos en Canarias para la no creación de residuos. Por ejemplo, las placas solares. La generación de agua caliente sanitaria o climatización de piscinas a través de placas solares nos evita la creación de residuos a través del consumo de fósiles. Otro ejemplo que podemos poner de reducción de residuos es la utilización de la tecnología LED. Esto nos da una vida mayor a nuestras luminarias con lo cual se reduce el residuo de estas y además tenemos un menor consumo energético. De esta forma, estamos reduciendo el residuo a base de la producción necesaria de energía para que esta iluminación funcione. Entre algunas de las acciones que hemos acometido con la iluminación LED, tenemos un ejemplo en uno de nuestros hoteles donde se han instalado un sistema de downlight con sensores de presencia y además con atenuadores de luminosidad. Esto ha conseguido que los pasillos estén constantemente iluminados con baja potencia pero con un nivel lumínico adecuado y a medida que nuestros huéspedes van por el pasillo se va incrementando la luminosidad y se va reduciendo en la parte posterior. Hemos conseguido una reducción muy importante frente al sistema de downlight de bajo consumo que es constante y nos está ayudando bastante en la reducción de potencia eléctrica. Bien, pues nosotros hemos adaptado en toda la organización un nuevo sistema para la producción del agua caliente que son calderas de condensación. Hemos sustituido nuestras calderas antiguas por unas calderas de condensación y este sistema lo que consigue es aprovechar a través del vapor o del fluido calefactor que sale por la equimenea hace una parte de aprovechamiento que revierte de nuevo en la instalación con lo cual conseguimos dos cosas. Reduce, por un lado, la temperatura de salida de humo reduce, por tanto, la emisión de CO2 y reduce el consumo de combustible. Es un triple aprovechamiento y es una reducción importante de residuos. Otra acción que tuvimos en otro de los hoteles fue el montaje de una caldera de biomasa. Una caldera de biomasa que nos lleva a consumir restos de poda es decir, los desechos que se tienen que tirar es lo que nosotros aprovechamos para producir agua caliente y la reducción de emisiones de CO2 que se genera con esta instalación se considera nuda porque los restos de poda durante su periodo de vida han absorbido el nivel de CO2 que emitimos a través de la caldera. Vamos a hablar ahora prácticamente ya del residuo que hemos tenido que generar. Se tratan separadamente como debe ser lógico y además obligatorio. Hemos creado espacios definidos y con información precisa para que no haya confusión en cuanto a la separación de residuos ya sea plástico, cartón o residuos orgánicos y sólidos. También se han creado espacios para la separación independiente de los envases vacíos contaminados se han creado espacios independientes para aerosoles es decir, estamos gestionando que todos los residuos vayan separados y además van a ser gestionados a través de gestores autorizados. Otro punto que viene relacionado con el anterior de la implicación de los clientes está a través de la información que le trasladamos. Se han creado una serie de paneles informativos con sectorización de residuos poniendo cubos independientes para cada uno de los tipos de residuos y con unos paneles donde damos una visión general de la empresa y de las actuaciones que tenemos previstas hacer. Además, se ha creado recientemente un link medioambiental dentro de la página corporativa de GF Hoteles donde exponemos algunas de las acciones que hemos tomado y la repercusión que tienen en temas medioambientales. Siempre partiendo de la premisa de residuos también para poder saber cómo estamos hay que analizarse y esto nos ha llevado a crear o a buscar empresas que nos ayudaran en saber cuál era nuestra situación en cuanto a la huella de carbono. ¿Qué impacto medioambiental estábamos teniendo en nuestros hoteles? Lo hemos hecho hemos hecho un estudio comparativo desde el año 2009 que fue cuando un poco comenzamos a implicarnos mayormente en este tema y el último estudio lo tenemos a fecha de 2014 el del 2015 se está terminando pero nos dan cosas que quizás no nos dábamos cuenta que teníamos hechas y que nos están dando un valor que ahora se está transmitiendo a los clientes a través de la página medioambiental y que también nos dieron dar el salto a asumir los retos de implantar en nuestros hoteles las normas ISO 14001 y el reglamento europeo EMAX de gestión medioambiental una acción importante y de las que nos sentimos muy orgullosos dentro de la organización ha sido la creación de una lavandería para todos los hoteles que tenemos aquí en el sur aunque pueda parecer que estamos aumentando consumo la creación de una lavandería para lavar toda nuestra ropa dentro de nuestras instalaciones por el contrario lo que nos está generando es reducción de residuos reducción de consumibles ¿cómo? pues para crear esta lavandería hemos adaptado una parte del hotel y además hemos tenido que adquirir maquinaria nueva nos hemos adquirido maquinaria de alta eficiencia energética por poner un ejemplo con las maquinarias antiguas convencionales que teníamos un kilo de ropa necesitaba 20 litros de agua para ser lavado con la maquinaria actual que tenemos un kilo de ropa actualmente lo tenemos en 11 litros de agua por kilo entonces ya hemos reducido ahí un consumo enorme de agua ¿qué implica el consumo de agua? pues el consumo de agua implica que además necesitamos menos productos químicos al necesitar menos productos químicos se nos genera una menor cantidad de residuos otra vez de envases de esos productos químicos tenemos una mejor calidad de ropa y un aprovechamiento mucho mayor de instalaciones ¿qué más se reduce con tener una lavandería centralizada y tal como nos hemos planteado? anteriormente pues no podíamos con toda nuestra lavandería teníamos que externalizar productos si lo miramos a nivel medioambiental la reducción tan solo en el transporte de emisiones de CO2 ha sido brutal creo que que hemos acertado hasta ahora tenemos un gran convencimiento y una apuesta fue una apuesta arriesgada pero creo que firme y nos está dando hasta ahora muy buenos resultados implicación del personal y adaptación a nuevas tecnologías hemos tenido reducciones importantes que nos han llevado a o han venido no nos han llevado han venido creadas por en algunos casos por la gran implicación del personal a través de sugerencias o sea nos estamos encontrando con que el personal de la organización tenemos buzones de sugerencias y nos han dicho algunas cosas que hemos adaptado a la organización no quisiéramos terminar sin darle nuestro agradecimiento al ayuntamiento de Adeje por habernos tenido en cuenta por cómo estamos realizando estas cosas y siempre planteando las situaciones de mejora continua y ya que estamos en la semana europea de gestión de residuos apoyamos por supuesto estamos totalmente convencidos de que tenemos que seguir en este camino y además invitamos a todos los demás componentes de tantas organizaciones hoteleras como hay como industrias a que por favor se sumen a continuar en el tratamiento de residuos en la gestión dependemos de poquitas cosas en esta isla que nos ofrece un paraíso escondido que tenemos no lo ensuciemos no gastemos innecesariamente apoyemos la gestión de residuos de residuos en la gestión de residuos